En una actividad llena de motivación, el pasado miércoles 14 de noviembre se presentó el programa Carambola, aprovechando la celebración del sexto aniversario de la Agencia Universitaria del Emprendimiento de la UCR, AUGE. Esta agencia es una incubadora y aceleradora de empresas u organizaciones dinámicas, con el fin de que aporten valor al sector productivo al que se dirigen, de una manera más eficiente. Aquí es fundamental para el emprendimiento las relaciones, el cómo yo impacto a otras personas y cómo eso genera una reacción en esas personas que no necesariamente me devuelven el favor, sino que le hacen un favor a alguien más, generando un ecosistema. Entonces el Villar nos presenta tres tipos de juegos súper interesantes, la Carambola, donde hay tres actores que tienen que estar en contacto constantemente, que en este caso para la universidad es importante porque son los investigadores con los emprendedores y con diseñadores. La actividad tuvo lugar en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR, donde se hicieron presentes figuras del gobierno para hablar sobre el papel que se cumple desde este, en proyectos de esta índole. En este caso, a través del Sistema de Banca para el Desarrollo. El rol que tiene el Poder Ejecutivo desde esa perspectiva en este tipo de proyectos, es que le corresponde al Consejo de Banca promover, estimular la colocación de fondos en diferentes modalidades de emprendimientos y además aprobarlos, no solamente los aprobarlos. Entonces se ha venido trabajando intensamente en la colocación, digamos, de una cartera de emprendimiento que sea diversificada, no solamente que sean emprendimientos dinámicos, sino que sean también empresas normales, digamos, que llaman de subsistencia, que son las que constituyen la mayoría de la economía cotidiana. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto que es una reforma para el Sistema de Banca para el Desarrollo, que pretende apoyar el crecimiento de nuevos emprendimientos a través de capitales destinados a este sector. Desde el proyecto, que en este momento es el 20.863, lo que se hace es instrumentalizar esos capitales, metiendo el capital de riesgo y capital semilla que va a salir del Banca Maletín, contemplado en el Sistema de Banca para el Desarrollo, y estamos articulando, trabajando con la Bolsa Nacional de Valores para que sean los administradores de esos fondos. Y de esa forma que se instrumentalicen estos capitales y puedan apoyar al crecimiento de nuevos emprendimientos que generen mayor valor para el país. Finalmente, para tener ejemplos reales de proyectos emprendedores, se contó con la presencia de dos proyectos internacionales de emprendedurismo, uno acerca de productos biotecnológicos y otro de comunicación digital. Esta actividad refleja el papel de la Universidad de Costa Rica en temas de incentivación a los proyectos de emprendimiento y su compromiso con la sociedad costarricense.